29 de mayo año 2014 escribiendo este hermoso tema que dice Tantos años que en mi vida he pasado a tu lado Tantos años he gozado viéndote sonríe Mi amor ha perdido en ti, soñando en ti, viviendo por ti Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti He vivido enamorado Todo cambio, nada, y nada, y nada más Tantos años que he vivido Y he pasado divertido He pasado yo soñando Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti Tantos años que en mi vida he pasado junto a ti Es un borrador, ¿no?